¿Por qué me dices que a mí no me quieres? Mujer ingrata y sin corazón Tú sabes bien que yo a ti te adoro Con mucho amor y mucha pasión Si tú supieras amor de mi vida Lo que he sufrido por tu querer Yo hasta le pido a mi Diosito Santo Que ya no me hagas tanto padecer Dame tu amor Yo te lo pido Porque yo quiero que estés conmigo Para que sueñes Que estoy contigo Y seré entonces Tu prometido Dame tu amor Yo te lo pido Porque yo quiero que estés conmigo Para que sueñes Que estoy contigo Y seré entonces Tu prometido Porque me dices que a mí no me quieres Mujer ingrata y sin corazón Tú sabes bien que yo a ti te adoro Con mucho amor y mucha pasión Con mucho amor y mucha pasión Si tú supieras amor de mi vida Lo que he sufrido por tu querer Y hasta le pido a mi Diosito Santo Y hasta le pido a mi Diosito Santo Que ya no me hagas tanto padecer Dame tu amor Yo te lo pido Porque yo quiero que estés conmigo Para que sueñes Que estoy contigo Y seré entonces Tu prometido Dame tu amor Yo te lo pido Porque yo quiero que estés conmigo Para que sueñes Que estoy contigo Y seré entonces Tu prometido No teaden Yo te auto Yo te auto